... ...están viendo a los trabajadores de Aucorsa esta mañana en las puertas del ayuntamiento... ...donde se han concentrado para denunciar el incumplimiento... ...según han indicado del convenio que se está llevando a cabo... ...un minuto después han mostrado sus quejas en el salón de plaza. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...aseguran que no han sido escuchados por el Gobierno Municipal Socialista... ...sólo por los grupos de Izquierda Unida y Partido Popular... ...a pesar de las reivindicaciones han reconocido eso sí... ...la importante inversión que ha hecho el ayuntamiento en la flota de Aucorsa. Es decir que antes de nada que en el convenio colectivo nuestro... ...tenemos contemplado que cuando la ley lo permitiese... ...volveríamos a las 1.598... ...que dicho desea de paso están lejos de las 35 horas... ...que serían las 1.540 con 1.519 en función de... ...bueno, que serán recogidos los convenios colectivos. Enseguida les contamos más detalles sobre este asunto... ...pero vamos ahora con otros titulares del día. Último Pleno Ordinario del mandato de Isabel Ambrosio... ...un pleno donde se han aprobado los presupuestos municipales... ...para este ejercicio apoyados por PSOE, Izquierda Unida... ...y Ganemos Córdoba Formación... ...que junto a Ocor se ha despedido en el Salón Plenario entre aplausos. Poco intensa, así está siendo la campaña... ...de las elecciones municipales en Córdoba sin sorpresas... ...y tranquila porque como determinaron anoche... ...con tertulios del programa de esta casa Objetivo 26M... ...Nadie Quiere Equivocarse. En la tarde de ayer se celebró una asamblea cordobesista... ...entre peñistas, aficionados y minoritarios... ...entre los asuntos a tratar estuvo la posibilidad... ...de crear un nuevo club y empezar de cero... ...el de presentar una oferta de compra a Jesús León... ...para que el Córdoba sea de los cordobeses. Último Pleno Ordinario del mandato de Isabel Ambrosio... ...un Pleno donde se han aprobado los presupuestos municipales... ...para este ejercicio apoyado por PSOE, Izquierda Unida... ...y Ganemos Córdoba Formación... ...que junto con Ocor se ha despedido en el Salón Plenario entre aplausos. Los grupos de PSOE, Izquierda Unida y Ganemos... ...en el Ayuntamiento de Córdoba... ...han aprobado este martes en el Pleno Ordinario... ...el presupuesto del año 2019 de manera definitiva... ...con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Ocor... ...y con el voto de calidad de la alcaldesa Isabel Ambrosio... ...el consolidado asciende a 332 millones... ...mientras que las cuentas del consistorio sin empresa... ...institutos y organismos municipales... ...suponen 286 millones de euros... ...con 33 millones de euros para inversiones. No es cualquier cosa, junto con Almería... ...somos las dos únicas capitales de provincia de Andalucía... ...que vamos a sacar cuatro presupuestos... ...durante los cuatro años de mandato... ...y como veis hay seis ciudades, capitales de provincia... ...que no han podido y es porque no es nada fácil. Destacar que el Ayuntamiento de Córdoba... ...cuente con presupuesto para el presente ejercicio... ...con independencia del Gobierno... ...que pueda salir de las urnas el día 26... ...es la mejor solución que hay para el Ayuntamiento... ...y para la Ciudad de Córdoba. Ganemos, vamos a estar vigilantes... ...para que estos acuerdos presupuestarios... ...estos presupuestos se cumplan... ...sea desde dentro o sea desde fuera... ...eso es lo que vamos a estar haciendo. La oposición en bloque ha votado en contra... ...de los presupuestos por considerar que llegan tarde... ...son electoralistas y no suponen un desarrollo para Córdoba. Córdoba no aguanta otro cuento de la lechera de Ambrosio... ...cuatro años más con Ambrosio al frente del Gobierno... ...se carga Córdoba, hunde Córdoba. Y en ocasión más que darle igual... ...nos da la impresión de que lo han forzado... ...lo han trasladado a esta fecha... ...para utilizarlo de una manera absolutamente electoralista... ...para vender humo y engañar una vez más a los cordobeses. En la sesión plenaria se ha dado el visto bueno... ...el dictamen de memoria elaborado... ...por la Comisión de Seguimiento de Auditoría... ...de la Deuda Municipal... ...con los derechos de acuerdo que se denuncian... ...y en la sección del Partido Popular... ...y en contra de la Sistema. Lo veíamos al inicio del informativo... ...trabajadores de Ocorsa se han concentrado esta mañana... ...ante las puertas del Ayuntamiento... ...para exigir la aplicación de las 35 horas semanales... ...los trabajadores también han estado en el Salón de Plenos... ...en el que han hecho públicas sus demandas. Un grupo de trabajadores de Ocorsa... ...convocados por el Sindicato CTA... ...se ha concentrado ante la puerta del Ayuntamiento... ...para reclamar la ampliación de las 35 horas semanales... ...en la plantilla de esta empresa municipal. Su reivindicación se centra en el cumplimiento... ...del convenio colectivo que fija en 1598... ...las horas anuales que debe realizar... ...cada trabajador de Ocorsa... ...lo que califica como un desprecio en toda la regla... ...a una plantilla que según dicen... ...no se lo merece. También ha criticado que desde el pasado mes de marzo... ...espere en respuesta a la solicitud de una reunión... ...para abordar esta cuestión... ...que sólo ha sido respondida... ...por los grupos municipales... ...de Izquierda Unida y Partido Popular. Decir que antes de nada... ...que en el convenio colectivo nuestro... ...tenemos contemplado que cuando la ley lo permitiese... ...volveríamos a las 1598... ...que dicho desea de paso... ...están lejos de las 35 horas... ...que serían las 1540... ...con 1519 en función de... ...bueno, como tienen recogido los convenios colectivos. Más cosas, la Asociación de Casetas Tradicionales de Córdoba... ...ha presentado esta mañana el proyecto de actualización... ...de la urbanización del recinto ferial del Arenal... ...un proyecto con un coste de unos 5 millones de euros... ...que modificaría pavimentación, acerado... ...y zonas verdes, entre otras mejoras. La Asociación de Casetas Tradicionales... ...ha presentado hoy su proyecto de remodelación... ...de la Feria de Córdoba... ...que pretende una renovación del recinto del Arenal... ...la reforma planteada contempla, entre otras mejoras... ...el pavimentado de todas las calles de la feria... ...el terrizo se quedaría exclusivamente... ...para el interior de las casetas... ...y la zona de la portada. Al final se ha hecho una urbanización... ...donde tengamos aceras, tengamos pavimentos... ...mejoramos el arbolado... ...para que de una vez por todas... ...podamos tener en los próximos años... ...un nivel de sombra importante... ...y luego se han pavimentado algunas zonas... ...como son estas calles... ...que hacen que el recinto o el recorrido... ...de paseo carruaje o de movilidad de vehículos municipales... ...pues estén agotados ¿no?... ...básicamente es un tema... ...es una actuación de pavimentación... ...y de mejora de instalación eléctrica... ...de saneamiento, de fontanería... ...y de algunos espacios de zonas verdes". El proyecto contempla una inversión... ...que tendría que realizar el Ayuntamiento... ...de unos 5 millones de euros. Bueno ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo... ...en qué desglose hay que hacer... ...en qué anualidades se va a hacer esto... ...para que no tengamos... ...no tengamos más parones... ...y nosotros estamos dispuestos y preparados... ...para tener el documento definitivo... ...y digo definitivo... ...con todos los documentos internos... ...que tiene que llevar un proyecto... ...para que pueda salir a licitación... ...a licitación pública... ...a partir del mes de septiembre... ...y de forma que el año que viene... ...la feria del 2020... ...se vea algo hecho. Poco intensa... ...así está siendo la campaña... ...de las elecciones municipales en Córdoba... ...sin sorpresas... ...y tranquila porque como determinaron anoche... ...los contertulios del programa de esta casa... ...Objetivo 26M... ...nadie quiere equivocarse. Analizamos el contenido del programa... ...Objetivo 26M en la jornada de ayer... ...durante el programa se debatió sobre los datos... ...que reflejó la encuesta que Deimos... ...ha realizado para Onda Mezquita Televisión... ...en ella Isabel Ambrosio sería la ganadora... ...de las elecciones... ...y podría formar gobierno con Izquierda Unida y Podemos... ...la decisión de voto aún puede cambiar... ...en la última semana electoral... ...donde los partidos guardan... ...los grandes puntos de su campaña. Yo creo que con estos números... ...se confirma un poco nuestra sospecha... ...inicial de que la última semana de campaña... ...va a ser clave, yo creo que... ...de alguna manera cuando se maneja en este tipo de... ...de números y si sale... ...nuevo estudio, nuevos sondeos, encuestas... ...algún cambio de estrategia... ...tendrá que haber por parte de algunos de los actores... ...para intentar movilizar a los suyos". Una campaña que según los analistas... ...de los diferentes medios de comunicación... ...está pasando sin pena ni gloria... ...nadie quiere equivocarse. Que todos los candidatos están jugando un poco... ...a sostener posiciones... ...más que a ganar posiciones... ...todo el mundo tiene mucho que perder... ...por un mal deslido, una mala propuesta... ...están jugando a conservar. Y yo creo que en el momento en el que estamos ahora... ...en la última semana tal vez veamos... ...algún que otro movimiento... ...pero creo que nadie quiere equivocarse ahora mismo. Los indecisos, el nivel de participación... ...teniendo en cuenta que Córdoba se encuentra... ...celebrando la feria... ...o los ases de las formaciones políticas... ...para el final de la campaña... ...pueden ser decisivos para el reparto de escaños. Y hablando de campaña electoral... ...la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Córdoba... ...Isabel Albás ha comparecido este martes... ...para abordar la problemática... ...de los datos de desempleo que está sufriendo Córdoba... ...Albás propone un pacto local por el empleo... ...y atención a diferentes sectores... ...como jóvenes, mujeres y mayores de 55 años... ...entre otras medidas. La alcaldable de Ciudadanos, Isabel Albás... ...ha instado a partidos a llegar a un plan de futuro... ...para los nuevos trabajadores... ...para que el desempleo no sea un problema estructural... ...para Córdoba... ...una de las apuestas firmes de Ciudadanos... ...es la nueva concejalía de innovación... ...que aseguran será fundamental... ...para modernizar e informatizar el ayuntamiento... ...Ciudadanos propone dejar a un lado la ideología... ...y firmar un gran pacto por el empleo. ...facilitar a los empresarios... ...tanto, sobre todo la consolidación de esas empresas... ...a los emprendedores... ...la consolidación... ...como ahora que se habla tanto de emprendimiento... ...aquellas personas... ...pues que decidan poder montar un negocio... ...por eso hemos propuesto diferentes medidas... ...pues con esa ventanilla única... ...también que se pueda crear una empresa... ...en menos de 24 horas... ...o en 24 horas a través del móvil... ...eso es algo actual... ...tengamos en cuenta que prácticamente está todo inventado... ...por qué no tomamos nota y tomamos ejemplo... ...de lo que funciona en otras capitales... ...y lo trasladamos a nuestra ciudad... ...para estar al nivel de los demás". Y también se ha pronunciado hoy... ...el presidente provincial y parlamentario andaluz... ...de Vox, Alejandro Hernández... ...quien ha desmentido categóricamente... ...la información sobre un posible ofrecimiento... ...de un puesto en el partido a Ricardo Rojas... ...además en rueda de prensa ha aprovechado también... ...para llamar la atención sobre las elecciones europeas... ...solapadas por las generales y las municipales. El presidente de Vox en Córdoba... ...y también parlamentario andaluz Alejandro Hernández... ...ha desmentido esta mañana... ...que su partido haya ofrecido un puesto... ...al ex del Partido Popular Ricardo Rojas... ...quien hizo pública una supuesta oferta de Vox... ...para ser su número uno en Córdoba. Es mentira, es totalmente mentira... ...que en mayo de 2018 alguien contactará con él... ...entre otras cosas lo puedo decir... ...porque precisamente en mayo de 2018... ...yo ya era vicepresidente y casi presidente... ...por problemas de salud de nuestro presidente... ...con lo cual puedo decirlo de primera mano... ...que efectivamente nadie del comité... ...en ningún momento contactó con él. Igualmente Hernández ha colocado en primera plana... ...las próximas elecciones al Parlamento Europeo... ...que tendrán lugar al igual que en las municipales... ...el 26 de mayo... ...unos comicios a los que según el presidente provincial... ...no se les presta la suficiente atención. La legislación europea incluso es preeminente... ...sobre la legislación nacional... ...son extremos que los ciudadanos... ...deben de tener bien presentes... ...nosotros como he dicho antes... ...somos un partido que cree en una Europa fuerte... ...nosotros no somos anti-europeístas... ...todo lo contrario... ...lo que pasa es que nosotros no queremos... ...que el objetivo de la Unión Europea... ...sear el acabar en una especie de unión plurinacional... ...concesión de soberanía de todos los países miembros... ...al revés, nosotros consideramos... ...que una Europa fuerte estará compuesta de naciones fuertes". Precisamente sobre las municipales... ...el parlamentario ha reconocido... ...que en los próximos días... ...se irán desgranando las propuestas de su partido. Y en Córdoba ahora a partir de las 9 de la noche... ...Paula Badanelli número 2 en la lista de Vox... ...a la Alcaldía de Córdoba nos habla de la gestión municipal... ...en los años de Isabel Ambrosio... ...y nos cuenta además las propuestas... ...que tiene el partido de Santiago Abascal para Córdoba. En plena campaña electoral de las municipales... ...conocemos las propuestas de Vox... ...para el Ayuntamiento de Córdoba... ...a través de su número 2 Paula Badanelli... ...la periodista asegura que hace falta... ...más gestión en el Ayuntamiento de Córdoba... ...y que si llegaran a tener representación... ...lo primero que harían serían coger en primera persona... ...la gestión de la gerencia de urbanismo... ...estos y otros apuntes en Córdoba ahora... ...a partir de las 9 de la noche. Y luego por otro lado también... ...yo creo que ha faltado una capacidad de gestión... ...porque no se ha hecho nada en el Ayuntamiento... ...ya no digo que hayan perjudicado a lo mejor... ...la atracción de empleo... ...o que algunas empresas hayan desestimado instalarse aquí... ...porque no había un ambiente propicio... ...porque al final un gobierno comunista... ...no se plantea como amigo de los empresarios... ...eso es así, va en su ADN... ...pero yo creo que sobre todo ha sido... ...bueno eso, que se han olvidado un poco... ...los problemas reales de la gente... ...y que se han dedicado... ...pues no sé muy bien a qué... ...porque todavía estoy buscando algo que hayan hecho... ...y no lo he encontrado. 27 personas han sido atendidas por Cruz Roja... ...en esta primera semana de Patios... ...les contamos todos los detalles... ...sobre esta y otras noticias... ...en nuestro resumen de la actualidad. Cruz Roja ha atendido este fin de semana... ...un total de 27 personas... ...en la fiesta de los Patios Cordobeses... ...de ellas, tan solo 4 requirieron un traslado al hospital... ...mientras que 14 sufrieron heridas leves... ...y 4 fueron socorridas por un malestar general... ...el sábado fue el día más ajetreado... ...para los sanitarios que llegaron a atender... ...a un total de 15 personas... ...muy por encima del domingo... ...en el que atendieron a 6... ...el jueves, con 4 socorridos... ...o el viernes, donde solo 2 visitantes... ...requirieron asistencia médica. Esta mañana el Hotel Córdoba Centra... ...ha acogido el desayuno... ...de la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba Acto... ...al que en esta ocasión... ...ha acudido la candidata de Ciudadanos... ...a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Albaz... ...el Foro de Mujeres Empresarias y Profesionales... ...surgió en 2016... ...como un grupo de influencia... ...que tenía el objetivo de potenciar... ...la plena integración de la mujer empresaria y profesional... ...en el tejido empresarial cordobés. La Asociación Española de Municipios del Olivo... ...hará entrega este jueves... ...de sus premios anuales... ...en el marco de la Feria de Aceite de Oliva Expo Oliva... ...en Jaén... ...reconocimiento que será concedido... ...a varias almazaras cordobesas... ...como Aceite Bellido de Montilla... ...y Aceite Escanoliva... ...y la Cooperación Nuestra Señora de Guadalupe... ...ambas del municipio de Baena. Buenas noticias para los fans de Me Gusta Tu Cover... ...ya les anunciamos que el próximo 29 de mayo... ...los elegidos de esta segunda edición... ...actuarán en la caseta municipal de la Feria de Córdoba... ...pero hay más... ...hemos hablado con Keco... ...y nos ha dado alguna que otra sorpresa. Finalizado Me Gusta Tu Cover 2019... ...toca hacer balance de esta segunda edición... ...para ello hablamos con Keco... ...director artístico del programa... ...que nos cuenta que ha sido una edición fantástica... ...donde ha primado el buen rollo, el compañerismo... ...y por supuesto el talento... ...Keco ha alabado la calidad artística de los concursantes... ...en cada una de las pruebas... ...que han sido muchas y variadas... ...pero sobre todo... ...la que él más ha disfrutado... ...la de cantante flamenco. No porque yo sea más flamenco... ...sino porque... ...era sacarlos de un contexto... ...o sea de un... ...de su entorno... ...donde ellos se mueven mejor con la música... ...y sacarlo a un sitio totalmente... ...que nadie había tocado... ...nada más que Ana Jiménez... ...y quizá un poco Judith... ...pero... ...ahí vimos que realmente el flamenco es andaluz... ...es de la gente nuestra... ...del sur... ...y cada uno oye... ...lo hizo de una manera tan bonita... ...que la gente se quedó loca... ...en una peña flamenca... ...con mucha solera... ...donde están acostumbrados a ver... ...artistas impresionantes... ...y no... ...o sea... ...parecía que eran cantadores". Para Keco Belli ha sido una magnífica vencedora... ...gracias sobre todo a su última actuación... ...y es que según ha indicado... ...el cover de Belli de María se bebe las calles... ...fue sin duda lo mejor de la noche... ...y lo que la proclamó ganadora de esta segunda edición... ...finalizada esta empezamos a preguntarnos... ...¿habrá una tercera? ...yo espero que sí... ...que la haya claro... ...un programa que no... ...que nos ha dado mucho a todos... ...que nos ha regalado mucho cariño... ...y necesario creo por la... ...ya no solo en Córdoba... ...ojalá se puedan realizar un... ...me gusta tu cover a nivel regional... ...porque yo creo que sería fantástico... ...o sea yo creo... ...yo creo que se necesita este tipo de programa... ...para darnos cuenta... ...el talento tan grande que hay en Andalucía... ...bueno que ya lo sabemos... ...no estamos descubriendo absolutamente nada. Pero antes de todo esto... ...queda una última gala... ...la del 29 de mayo... ...en la Feria de Córdoba... ...y además que he conunciado... ...que están llamando de distintos municipios... ...de la provincia... ...interesados en una mini gira... ...me gusta tu cover... ...una muy buena noticia... ...para todos los fans del programa. Este lunes ha comenzado la fase previa... ...del decimoséptimo concurso... ...de Jóvenes Flamencos en la Diputación de Córdoba... ...el concurso contempla dos premios... ...dentro de la modalidad de cante... ...el premio Cayetano Muriel Niño de Cabra... ...para participantes de 14 a 22 años... ...y el premio Antonio Fernández Fosforito... ...para jóvenes de entre 23 y 35 años. Han comenzado los tres días previos... ...a la decimoséptima edición... ...del Certamen de Jóvenes Flamencos... ...que se está desarrollando... ...en la Diputación de Córdoba... ...este certamen tiene como objetivo... ...estimular a los jóvenes flamencos de la provincia... ...para que salgan a la luz. Durante tres días... ...28 artistas, hombres y mujeres del flamenco... ...al cante, al baile y a la guitarra... ...pues nos van a mostrar ese arte que llevan... ...y desde luego vamos a disfrutar muchísimo... ...pero lo mejor... ...es que ellos lo demuestren... ...y para eso están todos invitados. El certamen contempla dos premios... ...en la categoría de cante... ...el Premio Cayetano Muriel Niño de Cabra... ...para participantes de 14 a 22 años... ...en cuanto a la modalidad de guitarra de acompañamiento... ...se otorga el galardón merengue de Córdoba... ...para jóvenes de 14 a 35 años... ...y en guitarra solista... ...el Premio Vicente Amigo... ...finalmente en baile... ...se concede el Premio Mario Maya... ...para participantes con edades comprendidas... ...entre los 14 y 35 años de edad. Bueno, son distintas ediciones que venimos a reforzar el apoyo... ...y la confianza en mantener el flamenco... ...como una seña de identidad... ...para la provincia de Córdoba, para Andalucía... ...y así lo hemos entendido desde esta institución... ...desde hace muchísimos años... ...los jóvenes flamencos... ...ya es un certamen muy reconocido... ...no sólo por los premios a nivel económico que se da... ...sino también por la oportunidad de los jóvenes... ...que consiguen llegar a esa final de... ...acceder a ese circuito de Peña Flamenca... ...y a estar por los pueblos durante todo este año... ...y esa es la gran oportunidad que tienen". Los participantes con mayores puntuaciones... ...disputarán la gran final en una localidad de la provincia... ...aún por determinar... ...y realizarán varias galas por los municipios de Córdoba. Más cosas, esta mañana se ha hecho efectivo... ...el acuerdo alcanzado entre la Ruta del Vino Montilla-Moriles... ...y la obra social La Caixa... ...el cual permitirá que el bus de la Ruta del Vino... ...acerque a vecinos de Lucena... ...a visitar la actividad Patios de Bodega en Montilla. Esta mañana se ha dado a conocer el acuerdo alcanzado... ...entre la Ruta del Vino Montilla-Moriles... ...y la obra social La Caixa... ...que permitirá que el bus de la Ruta del Vino... ...acerque a conocer la actividad Patios de Bodega... ...a los colectivos más vulnerables de manera gratuita. ...para camisar el turismo en Montilla, no solamente en Montilla... ...en la comarca, bueno porque estábamos convencidos... ...de que el turismo es un pilar del desarrollo económico... ...de nuestro territorio, nos pusimos a trabajar... ...tuvo una muy buena acogida por parte de nuestros lagares... ...de nuestra bodega... ...y la Ruta del Vino pues sirve un poco... ...como ese cemento que une pues todo el proyecto". La colaboración que la Fundación de la Obra Social La Caixa... ...viene prestando junto a la Ruta del Vino Montilla-Moriles... ...logra acercar Patios de Bodega... ...a aquellos colectivos más desfavorecidos. "...y sobre todo agradecer a las bodegas y a los lagares... ...que nos abren sus casas... ...que es de manera bastante altruista... ...y estoy convencido que la iniciativa va a ser un éxito... ...si no recuerdo mal es el tercer año... ...y el cuarto, perdón, el tercer año que colaboramos nosotros... ...el cuarto año de la iniciativa... ...y creo que va a ser un año más un éxito... ...porque por lo que tengo entendido Eva... ...están los autocares completos... ...tenemos todo completo, todo el aforo... ...y la verdad que da la enhorabuena a los organizadores". ...tiene absoluto para visitar los Patios de Bodega... ...y reivindicarle el papel de las denominaciones de origen... ...en las zonas rurales. Y en deportes, en la tarde de ayer... ...se celebró en un conocido restaurante periférico de la ciudad... ...una asamblea cordobesista... ...entre peñistas, aficionados y minoritarios... ...entre los asuntos a tratar... ...estuvo la posibilidad de crear un nuevo club... ...y empezar de cero... ...o el de presentar una oferta de compra a Jesús León... ...para comprar el Córdoba... ...y que sea de los cordobeses. Este lunes por la tarde... ...se reunieron un número importante de cordobesistas... ...peñistas y minoritarios... ...para debatir y compartir cuestiones... ...tras el descenso del equipo a segunda división B... ...y la delicada situación económica que atraviesa la entidad... ...con Pedro Campos, Rafael Saco y José María Córdoba a la cabeza... ...hablaron durante casi dos horas... ...de la situación del equipo... ...el objetivo era unificar criterios... ...y palpar la preocupación de cada uno de los allí presentes... ...tras la asamblea... ...las sensaciones para Pedro Campos... ...es que el Córdoba está más vivo que muerto. Sensación en general positiva y de cariño... ...y con muchas ganas de unión... ...y con muchas ganas... ...me dicen sobre todo con la actitud... ...y con los aficionados... ...espeñas, minoritarios, jugadores... ...con todos los que han venido... ...que el Córdoba está más vivo que muerto. Para el futbolista del Córdoba hay que hablar del proyecto urgente... ...para segunda división B... ...que no es precisamente de lo que se habla a diario del Córdoba Club de Fútbol. Cuando en un club de fútbol se habla todos los días... ...de que el actor principal es el juzgado, el abogado, el presidente... ...y no se habla de fútbol, no se habla de jugadores, no se habla de proyectos... ...mal, mal, ¿no? Para Campos es importante que el presidente explique a los socios... ...en qué situación se encuentra actualmente el club. De una vez por todas, el presidente que es el máximo representante... ...del club, se dirija a todos los socios, coabonados... ...y afición en general... ...y nos diga la situación real del club... ...un pequeño paso para reactivar la unión del cordobesismo... ...que debe hacer autocrítica para saber que se ha hecho mal... ...para pasar de primera a segunda vez en menos de cinco años. Las altas temperaturas y los cielos despejados... ...van a marcar esta semana en Córdoba... ...unas temperaturas que mañana vuelven a subir... ...y a partir del jueves nos darán un respiro. Hoy martes 14 de mayo el sol ha cubierto todo el cielo de la provincia... ...con temperaturas elevadas propias de la época estival... ...unas temperaturas que han bajado 1º con respecto a la jornada de ayer... ...Palma del Río ha registrado hoy la temperatura más alta... ...junto con la capital con 33º de máxima... ...por el contrario Montoro, Pozo Blanco, Fuente Ovejuna... ...y Priego de Córdoba... ...han registrado la mínima más baja con 12º. Para mañana según la Agencia Estatal de Meteorología... ...la situación será similar a la de la jornada de hoy... ...en Córdoba capital cielos soleados... ...y temperaturas que alcanzan los 37º de máxima... ...y los 13º de mínima. En Montilla misma situación que en Córdoba... ...cielos despejados y temperaturas máximas de 34º... ...y mínimas de 14º. En Priego de Córdoba la mínima llegará hasta los 13º... ...mientras que la máxima alcanzará los 31º. El cielo se presentará con nubes y claros... ...la jornada de este miércoles. En Montoro se espera la misma situación... ...que en el resto de la provincia... ...cielos soleados y temperaturas que oscilan... ...entre los 36º de máxima y los 13º de mínima. En Palma del Río misma tónica... ...en una jornada con cielos cubiertos... ...y con 37º de máxima y 13º de mínima. Algunas nubes también en Fuente Ovejuna... ...en una jornada con temperaturas... ...de entre 34º y 14º de mínima. Y por último en Pozo Blanco misma tónica... ...que en el resto de la provincia... ...de los despejados y en cuanto a las temperaturas... ...mínima de 14º y máxima de 34º. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy... ...más noticias en nuestras redes sociales... ...y en nuestra plataforma ahoraacordoba.es... ...les dejamos con Córdoba Ahora... ...y después has dicho que sí... ...y Objetivo 26M. Nos despedimos como estos días... ...con unas preciosas imágenes... ...de los patios de Córdoba... ...una fiesta que está siendo todo un éxito este año... ...según el balance de la primera semana de patios... ...que ya ha finalizado... ...y es que como están viendo... ...la belleza que derrochan enamora... ...bordobeses y visitantes... ...con esta imagen nos despedimos... ...buenas noches y hasta mañana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!